Esta es una producción de Grupo Fórmula. Yo quiero recordar que el presidente ha dicho que los de Morena son diferentes y que no hay corrupción entre los morenistas. Bien, pues la semana pasada se dieron tres denuncias de corrupción que involucran a funcionarios o exfuncionarios morenistas en los tres niveles de gobierno. O sea, una denuncia contra un exfuncionario federal, otra exfuncionaria a nivel estatal y otra contra también una exfuncionaria a nivel municipal. Y es muy interesante porque esto demuestra que la corrupción, si en caso de que se prueben estas denuncias, se da igual entre hombres y mujeres porque siempre nos han venido con el cuento que las mujeres son menos corruptas que los hombres. Cuando la gente ve que está la lana por ahí y que no hay gran problema, el sexo no importa. A ver, ahí les va. La semana pasada, el martes pasado, la Fiscalía General de la República, FGR, vinculó a proceso al exdirector de Administración y Finanzas de Segalmex. Es una cosa que se llama Seguridad Alimentaria Mexicana. Este hombre se llama René N. Porque ahora, ¿se vale o no se vale decir, Luis Miguel, los nombres completos o nos demandan de injurias o faltas a la buena honra? Yo creo que tenemos que decir el nombre completo y aclarar que son presuntos. Todos son presuntos. Todos son presuntos. Todos son inocentes hasta que no se demuestre lo contrario. Bueno, René Gavira, a él se le acusa de uso ilícito de recursos públicos porque aparentemente desde febrero de 2019 hasta junio de 2020 autorizó la compra utilizando recursos de Segalmex de títulos bursátiles con un valor total de 100 millones de pesos. Aún no se ha informado dónde quedaron los intereses de la inversión, pero el señor ya había renunciado a su cargo y ahí estaba en el limbo hasta que el martes pasado la Fiscalía General de la República ya lo vinculó a proceso. El caso de Gavira es solo uno de tantos ilícitos que aparentemente se convirtieron en Segalmex durante la administración de Ignacio Ovalle, un priista de viejo cuño. Caray, fue secretario particular del entonces presidente Luis Echeverría y siempre fue un santón dentro del PRI. Cuando le comino ya se fue a Morena, ¿no? Pero Ignacio Ovalle. Entonces la Fiscalía General de la República está investigando muchos ilícitos, por lo cual resulta inexplicable que en vez de que haya sido retirado del servicio público el señor Ovalle, haya sido nombrado coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, el INAFED. Hay en la Secretaría de Gobernación, tal es para tenerlo cerca, no sé, pero ahí está. La denuncia en el ámbito estatal corresponde a la que presentó la Fiscalía General de San Luis Potosí contra Mónica Rangel, que 2015 a 2021 fue secretaria de Salud del gobernador priista Juan Manuel Carreras, cargo al cual ella renunció el 3 de febrero de 2021 para después también renunciar a su militancia priista, meterse a Morena y ser postulada por este partido a la gubernatura del Estado. El 6 de junio del año pasado perdió la elección frente al candidato del Verde, el actual gobernador Ricardo Gallardo. Rangel fue arrestada el martes de la semana pasada y vinculada a proceso después de que un juez penal determinara que hay pruebas suficientes sobre su presunta responsabilidad por el uso abusivo de la función pública, asociación delictuosa y fraude específico. En concreto, está involucrada en la compra de plaguicidas que nunca fueron entregados, lo que al erario le representa una pérdida de 22 millones de pesos. De acuerdo al fiscal de San Luis Potosí, de ser encontrada culpable, podrá irse a la cárcel 27 años. Finalmente, el martes de la semana pasada, la presidenta municipal panista de Naucalpan, Estado de México, Ángela Icamoya, anunció que denunciará penalmente a su antecesora, la morenista y ex panista Patricia Durán Reveles, y a quien fuera su tesorero Leopoldo Corena, porque firmaron, sin la autorización del cabildo, un pagueré por nada más 130 millones de pesos, a favor de una sofol que se llama microcredit. El pagueré se firmó el 4 de noviembre de 2021, faltando solo un mes y días para que Durán dejara el cargo. Debido a que el monto del adeudo no fue cubierto en la fecha establecida, pues la actual presidenta, Angélica Moya, dice que las finanzas municipales están hechas un desastre, además de este pagueré, pues le dejaron una deuda por más de 3 mil millones de pesos. Son dos denuncias formales vinculadas a proceso, más el anuncio que hizo la presidenta municipal de Naucalpan de que denunciará a su antecesora inmediata en el cargo. Repito, todos son más inocentes que la paloma de la Santísima Trinidad hasta que no se demuestre que son culpables. Ahora, vamos a hacernos unas preguntas. ¿Van a ser juzgados? No sabemos. ¿Serán declarados inocentes o culpables? Pues el tiempo dirá. De ser declarados culpables, ¿irán a la cárcel? ¿O se zafarán de esto no más restituyendo al erario el dinero que supuestamente mal usaron, desviaron o se robaron, intereses incluidos? Son preguntas que siempre nos hacemos porque hemos visto que en este país con regresar la lana, no sé si los intereses, pásele, vaya usted a su casa y no peque más. Sí, Luis. Aquí hay que tener en consideración que los que ya se encuentran vinculados a proceso deben de permanecer en prisión preventiva. Morena aprobó una reforma constitucional en la que incluyó en el catálogo de delitos sujetos de prisión preventiva oficiosa, los delitos relacionados con corrupción. Entonces, si a estos funcionarios o exfuncionarios se les está vinculando proceso por delitos vinculados con corrupción, que por lo que relatas así se advierte, tienen que permanecer en prisión preventiva. O sea, por lo menos durante el periodo que abarque la investigación, tienen que permanecer en prisión preventiva con las reformas que ellos mismos aprobaron. Mónica Arrangel ahorita está en el hospital, porque en México hay un fenómeno muy curioso. Cada vez que agarra a un exfuncionario, se enferma, no se han dado cuenta y se va al hospital. Bueno, Mónica Arrangel está en el hospital, pero ya dijeron que saliendo al hospital va de vuelta a la cárcel. Ella cometió, supuestamente cometió unos delitos siendo priista, pero la agarraron cuando ella era morenista o es morenista. Sí, Luis Miguel. Hay que poner en perspectiva una cosa. Cuando el PAN sacó al PRI de los pinos y ganó muchas gobernaturas, su principal bandera fue el combate a la corrupción. Cierto. En buena medida no mantuvo el poder el PAN, porque no estuvo a la altura de lo que prometió. Por la misma razón, Morena arrasa en las elecciones del 2018, porque este mensaje de nosotros somos diferentes, nosotros íbamos a acabar con la corrupción, fue lo que más contagió. Para la gente, transición a la democracia es combate a la corrupción. Claro. Y han faltado su palabra a todos. Todos, porque todos conocen cómo está la cola del otro. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.